¿Qué? ¿Te encuentras bien? ¿Qué te encuentras bien? ¿Qué te encuentras bien? La fiesta del alfabeto. ¿Qué? Tenemos que volver con Ar. La fiesta del alfabeto comenzará. Luciérnagas, mis amigas, qué bueno que están aquí. ¿Pueden ayudarme? Ar construyó a Red y Robót. Ar, Power, Robót. Pero me parece que algo anda mal. ¿Pueden buscar a Ar? ¡Carny, Red! ¡Ahí es!